Hey, bien o qué, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes, hoy vamos a estar hablando de qué significa Xiaomi Mi Tool V2 y en qué te puede ayudar esta herramienta. Xiaomi Mi Tool V2 es una herramienta no oficial, todo en uno, creada por Francesco Tezcari, la cual nos facilita el arreglo de nuestros dispositivos Xiaomi para esas personas que no son muy expertas pero que tienen hambre de reparar sus terminales por su propio medio. ¿Listo? Xiaomi Mi Tool V2 es la continuación de Xiaomi Mi Tool con estabilidad mejorada y más funciones gráficas, o sea que tú mismo vas a poder darle soporte a tu terminal. Xiaomi Mi Tool V2 se encargará de la mayoría de las operaciones que necesitaría hacer desde que conectas el dispositivo a un PC hasta que se instala una ROM o software deseado. Xiaomi Mi Tool V2 puede descargar las últimas ROMs oficiales desde TWRP de rutear con Magisk tu terminal y también te podrá decir cuál es la mejor manera de instalar ese Magisk en tu dispositivo. Xiaomi Mi Tool V2 es la herramienta todo en uno para hacer que la modificación de tu terminal sea muchísimo más fácil. ¿Listo? Si tienes un Xiaomi con esta herramienta la vas a liar. ¿Listo? Esta herramienta al ser tan completa e intuitiva te va a permitir llevar a cabo reparaciones de software, instalaciones de recorders personalizados, instalaciones de ROM global y ROM personalizadas para que lleves al máximo las funciones de tu terminal. ¿Por qué existe esta herramienta? ¿De dónde salió? Pues sabemos que Xiaomi es una compañía que ha traído a nuestro mundo terminales muy buenos en cuanto a su calidad y a su precio. Pero si hablamos de soporte la verdad se queda corta y hay muy poca información oficial al respecto. O sea que si quieres salir de apuros rápidos en tu terminal va a ser mucho más fácil que tú aprendas algunas cosas básicas. Y esta herramienta es una de las que facilita estos procesos. ¿En qué te puede ayudar esta herramienta? Cuando tu terminal se brinquea, cuando no quieres salir del modo recovery, cuando se queda en fastboot o el conejo este fastidioso. Ese que a muchas personas les hace que estamos luchando mediante un virus mediático o algún virus que nos quiere controlar. O cuando se reinicia constantemente, entre otras. Si tú estás teniendo problemas con tu teléfono en la esquina te voy a dejar un vídeo de cómo utilizar esta herramienta. Si tienes muchas dudas, muchos problemas, pues te recomiendo que te unas al grupo de Telegram que ahí somos 820 personas y alguno de los que estamos allí te pudiera ayudar a solucionar tu problema. Recuerda, entonces con esto pues me despido. No olvides suscribirte al canal y recuerda que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano, nos vemos en la siguiente.